El Santuario de Nuestra Señora del Rocío vivió este pasado fin de semana la presentación del cartel anunciador del traslado de la Virgen del Rocío obra de Fernando Vaquero. Vaquero se mostraba ilusionado con un reto que logró concentrar a una gran cantidad de fieles y devotos para guardar en la retina lo que será el cartel anunciador de esta efeméride. Ha supuesto un enorme privilegio porque yo el otro día lo dije, estoy acostumbrado a hacer carteles que duren un año, pero el cartel de la avenida dura siete años porque es un acontecimiento que ocurre de siete en siete años. Además y acto seguido tuvo lugar la exaltación de la avenida de la Virgen a cargo del periodista Alberto García Reyes, un momento de nervios e ilusión que supone el pistoletazo de salida a la celebración de la avenida de la Virgen del Rocío. Con muchos nervios la verdad, porque es una responsabilidad muy grande hablar de la avenida de la Virgen del Rocío al monte, que es un acontecimiento trascendental en el santuario del Rocío y con la Virgen delante, pues primero es un regalo que uno no podrá devolver nunca, no se puede pagar, pero luego es también una responsabilidad absoluta, absoluta. Este evento, enmarcado dentro de un año extraordinario donde también se está celebrando el centenario de la coronación de la Virgen, ha tenido lugar tan solo unos días después de que la reina de las marismas recorriera las calles de la aldea lunes de Pentecostés, poniendo así punto y final a la pasada romería. La presentación del cartel y la exaltación que cuentan con la participación del Ayuntamiento de Almonte supone la cuenta atrás para el próximo 19 de agosto de 2019, donde toda la provincia volverá a ser Rocío. Estamos viendo todo el amor rociero de esta ciudad, la primera de las filiales onubenses en salir de Huelva, la que, digamos, despierta, hace despertar del sueño a toda la ciudad, está esperando el momento exacto.